¡Lucha! Ya nos hicieron trampa, por supuesto, pero la verdad es que estamos muy satisfechos y muy contentos de estar acá compartiendo con la gente, a pesar de que en la lucha nos aventaron la madre, como se dice acá, pero muy contentos de recibir el cariño de la gente acá en la Arena San Juan Pantitlán, donde espero estar repitiendo nuevamente esta hazaña en muchas más ocasiones. Choco demostrando y cerrando un año que ha sido de mucho aprendizaje, que ha sido de grandes victorias también, has pisado prácticamente todas las arenas de la periferia, arenas importantes y de mucha historia, me imagino te lo llevas eso también como un gran aprendizaje. Imagínate, yo me pregunto, ¿dónde estaba Choco hace un año atrás? Cuando estábamos un año atrás, ni siquiera yo pensaba que en esta fecha yo iba a estar acá, ha sido un año muy positivo y de mucho crecimiento para mí, y si yo este año crecí mucho, imagínate cómo se viene el próximo. Choco, en el Consejo Mundial existe Stephanie Bacher, la primera, me imagino también vas a querer ser el primero. La verdad que estamos abiertos y expectantes también de que en algún momento pueda llegar un contrato de alguna de las empresas más grandes de México. Estamos totalmente preparados, estoy con los mejores entrenadores de Ciudad de México y de México, porque yo voy para arriba y voy a estar en las más grandes empresas de México. Choco, como siempre, muchísimas gracias y el mayor de los éxitos y que continúen este tipo de luchas donde el público los premie. Muchas gracias, muy agradecido a ustedes los medios y al público presente, porque sin ustedes no seríamos nada. Muchas gracias.